Un estudio señala que en el 2017 el porcentaje de amenazas de las tortugas fue del 61%, lo que excede comparado con otros grupos como ejemplo las aves que es del 13%. Por ello, para conocer parte de las condiciones y la conservación de este grupo de animales, principalmente de agua dulce en México y Chiapas, el Instituto de Ciencias Biológicas realizó un foro con la participación de la Red Mesoamericana y del Caribe para la Conservación de Amfibios y Reptiles, especialista de la Universidad de California y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Colegio de la Frontera Sur. Tiene el principal objetivo de inculcar en las nuevas generaciones de estudiantes de aquí de la licenciatura en Biología para que participen en esta Red de Conservación de los Amfibios y puedan ir seleccionando estos grupos para que vayan haciendo sus trabajos de tesis, de licenciatura, maestría y doctorado para que nos ayuden a lograr su conservación. A través de la Red Mesoamericana y del Caribe para la Conservación de Amfibios y Reptiles, se realizan trabajos globales en diferentes grupos de especies. Actualmente se están haciendo tres proyectos de la Red Mesoer, una es en los altos de Chiapas con una especie que se llama abrón de litroquila, se está trabajando también junto con Natura y ecosistemas mexicanos en la selva Lacandona con el cocodrilo de Moreleti y se pretende de poder crear un vínculo y un trabajo para la conservación de tortugas y acuícolas en el estado de Chiapas. La Red es un espacio que se creó en el 2014 para brindar un trabajo de investigación en Centroamérica y funciona actualmente desde Chiapas hasta Panamá, en los que se vinculan proyectos de conservación. Ramón Olvera en las imágenes, Paula Merino, 10 Noticias.